Hola hermosas, ¿cómo están? Ahora les traigo un nuevo maquillaje que es en colaboración con muchas chicas de YouTube y que me invitó nuestra amiga Mari Rowe espero y pueda pasar por cada uno de sus canales y si les gustó este maquillaje pues quédense a verlo paso a paso besitos Hola chicas, bueno voy a colocar esta base para que cuando coloque mi sombra pues me dure un poquito más y esta la voy a estar difuminando bastante bien ahora voy a estar utilizando esta paleta de cargo que es Vintage Escape y voy a estar colocando este color negro Black Crown voy a estar colocando en mi cuenca no se preocupen si no queda bien porque pues esto luego lo difuminamos ahora voy a estar colocando este color alto en el huesito de mi ceja si ustedes quieren poner primero este color pues también lo pueden hacer yo lo puse así y ahora voy a estar colocando este otro que es un cafecito encima del negro que su color se llama Chesnut y estos dos lo voy a estar difuminando bastante bien para que no nos quede una sola mancha Chesnut y ahora voy a estar agarrando esta brocha y voy a difuminarlo todo bastante bien para que no nos quede una sola mancha Chesnut para que no nos quede una sola mancha Chesnut y ya está agarrando la mancha Chesnut para que no nos ilumina y voy a estar colocando otra vez un poquito de este color un poquito de este color que se nos perdió el azul Y ahora voy a estar colocando un corrector o pueden colocar lápiz blanco para poner su colorcito ahí para que se vea un poco más encendido. Y yo voy a estar colocando mi sombra con mi dedo, ok? Voy a estar agarrando esta que es rustic y lo voy a estar poniendo toquecitos con mi dedo porque siento que queda un poco más pigmentada. Hay que ponerlo con la brocha. La marca Pop Beauty con un pincelito húmedo. Es un color, un color como cafecito, no sé qué color decirles, pero me gustó mucho. Como se mira. La verdad que es un maquillaje bastante como oscuro, pero como pueden ver lleva un toque de color también que es el lado de abajo. Para que nos resalte un poco más los ojos. Y pues ya esto lo difumino bien para que no nos queden los cortes. Y ahora voy a estar delineando mi ojo. Voy a hacer un delineado bastante sencillo. Enervar a la otra. Y pues ya ven ahí queda la colita No se preocupen si no les queda bien Porque yo creo que a muchos nos cuesta Alinearnos los ojos Bueno a mi en lo personal me cuesta bastante Así que pues lo trato Pongo otro poquito de corrector en esta zona Para que se me quede Más pigmentadas las sombras Que voy a poner Abajo Voy a estar usando esta paleta de las 10 Cosmetics Voy a usar este naranjado Y el amarillo Voy a usar estos dos Y lo voy a estar poniendo Toquecitos también Y ahora voy a estar utilizando Estos dos Anaranjados Y vuelvo a poner Color amarillo también En otro lado Y los trato de unir un poquito Para que no se vea Ahora pongo negro En la esquinita de nuestro ojo también Y delinearé Con un piquito Bastante Pequeñito Que le sacaré Y delinearé mi ojo también De por dentro Ahora voy a estar colocando Estas pestañas Pero primero voy a estar poniendo Este límite Que es de Sans Y ahora voy a estar utilizando Mi BB Cream De Garnier Y ahora voy a estar uniendo Mis pestañas Con las pestañas Postizas Voy a estar contorneando Un poco también Mis mejillas Ahora voy a estar agarrando Todo este rubor Me encanta El olor que tiene Olor a Como a talco Muy rico Que este es Cherimoya Algo así se llama Mineral Browser Pero tiene unos colores Muy lindos Ya no he encontrado Más de estos Ahora voy a estar agarrando Mi iluminador De Balm Lo 4 es un color nude Y pues con este voy a estar delineando Y encima voy a estar colocando El labial Sorbet Que es mate Este lo compre aquí cerca En una tienda Y son unos colores muy bonitos Que tienen Y voy a estar colocando Un brillo Un gloss Para que no nos quede Muy Como muy reseco Me gusta como se ve Esta combinación Y pues así es como quedo Mi maquillaje Chicas Espero y pues Les haya gustado Chau 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 Chau